¡Papá! 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 Oye Tobús... ¡Hola chicos! ¿Qué haces así arreglado, tío? Es que esta noche he quedado con una tía. Tu madre no cuenta como tía. Técnicamente sí cuenta como una tía, pero esta vez es diferente. He quedado con una tía, de verdad. Y está súper bueno. ¡Buenísimo! Sí, venga. Esa habrá que verla. Que sí, coño. Tengo una foto. Mirad, mirad. Vais a flipar. Sí que está buena. ¿Eh? Lo he dicho. Pero que ciega o algo. Anda, que yo lo que veo aquí es mucha envidia. Que estáis un viernes por la noche aquí jugando a la consola totiraos. Pues claro que no nos vamos a quedar aquí jugando. Anda, pasadlo bien de muy para arriba. Oye tipa, o sea, esto de quedarnos un viernes por la noche jugando a la consola y demás está guay, pero... podríamos comprarnos un queso en la tele, ¿no? Así ejercitamos la imaginación. Sí, pero es que la imaginación la tengo ya así clarísima. O sea, es que si yo fuera a un concurso de imaginación me descalificarían por pensar que estoy utilizando esteroides o algo. Tampoco te pases, ¿eh? Que no me pase. El otro día iba por la calle y me paró una chica diciéndome que sí iba a un gimnasio de imaginación. Y le dije que no, pero me lo imagino. Tienes razón, además este juego ya me lo he pasado. Tipa, ¿estás pensando lo mismo que yo? Un té con pastas. No, tío, tenemos que conseguir chicas. ¿Qué dices? ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, yo no sé cómo sería en Sevilla, pero en Madrid son muy caras. Oye, déjate de tonterías, tío, yo voy a buscar chicas. ¡Vámonos! 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 Me olvidaba que vivimos en un pueblo de mierda en medio de ninguna parte, tío. Tengo una idea. Tipa, te he dicho mil veces que aunque tenga el pelo largo yo no... Que no, que no. Que dicen las malas lenguas que en internet se consiguen chicas. Si venga por internet y después qué hacemos, ¿la imprimimos o qué? A ver, tú coges, te metes, hablas con ellas, las conoces y quedas con ellas. ¿En serio? No. ¿A qué esperamos? A ver. ¿Cómo no ligar? ¿Ligar con viejas? ¿Ligar con perros? Eh, ligar con gatitos, ¿puede valer? Yo estoy en Badu. Escúchame. Me voy a crear un nuevo perfil. Atención. Hola, amigas. Soy un chico muy apuesto y con mucho dinero. Me encantan los gatitos. El Dubstep y los Septums. Tengo todo el cuerpo lleno de tatuajes del Zelda y me encanta Rubius. ¿Cómo te quedas? ¿Te gusta el Dubstep? No, pero tú sabes, hay que poner las típicas cosas que le gustan a las tías. Pon que te gusta Crefúsculo. Esa es buena, eh. Y ya está, ya tengo el perfil completado. Hay que ver que sales muy favorecido en esta foto, eh. Hay que cuidarse, amigo. Hay que cuidarse. Bueno, ahora solamente hay que buscar chicas. A ver. Esta no. Esta tampoco. Esta. Esta es, chaval. Esta es. Tiene que quedar ya. Vale. Hola, cabeza. No, no, no. Hola, chica guapa. ¿Te gustaría pasar una noche de locura? No le digas eso que la vas a espantar. Vale, vale, quizás me he pasado. Vamos a intentarlo de nuevo. Hola, chica guapa. Digo, cabeza. Mi corazón late tan rápido. Por tu ausencia. Mas mis ojos lloran. Por no ver una flor como vos. En este jardín que es la vida. Te estás pasando un poco, eh. ¿Sí? Oye, pues me ha contestado. A ver, ¿qué dice? ¿Qué mono eres? ¿Qué mono eres? Guión 3. ¿Esta tía es tonta o qué coño le pasa? Es un corazón. ¿Corazón? Sí. Bueno. Pues le veamos dónde está. A ver. Tú también eres muy mona. Corazón. Oye, ¿seguro que esto no es un nabo? Bueno, da igual. ¿Te apetecería quedar para conocernos mejor? Vivo en la calle. No des la dirección. Pero coño, tipa, que esta es mía. Déjale tontería. ¡Que no des la dirección! No. Tipa, a mí déjame tontería que esta es mía. ¡Pero que no des la dirección! Pues ya... Ya está enviado. Pues ya está. Ya ni marcha atrás. Esta noche triunfo, chaval. A ver. ¿Y no has pensado que podría ser un tío? Y que viene a robarnos a casa. No, no. O sea, mira esto. O sea, aquí dice que... Que esto es muy seguro. ¿Y si es una tía que ha puesto la descripción como nosotros se la he inventado y la foto no es suya? ¿Qué? No creo, no. O sea... Es una chica. No tiene necesidad de hacer eso, ¿o no? ¿O sí? No me atrevo, tío. Mira tú. ¿Has quedado tú con ella? Vas a mirar tú. Oye. Oye, que está buenísima, tío. Sí, quítame, quítame. Hostias, es verdad. Para mí. No, no, no. ¿Qué coño? Pero que es mía, tío. Hola, cosita guapa. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué pasa, hombre? No seas tímida. ¿Pasa? Bueno... ¿Pasa algo o qué? Es que no eres igual que el de la foto. ¡Hombre, Lili! Has llegado antes de lo que esperaba. Eh, hola. Bueno. Pasa, venga. Tenía ganas de conocerte. Venga, no te va a ir. Bueno, vamos a pasar una noche que lo vas a ocupar. Te voy a hacer de cosas que... ¿De dónde saca esa chica? ¿Esa chica? ¿Sí? De Badú. ¿De Badú? Pues yo he quedado con una de Badú que está mucho más buena que él. Anda, ya. Mira, ahí está, ahí está. Hola. Guapo. Tú eres Zorman, ¿no? Tú eres Zorman, ¿no? Tú eres Zorman, ¿no? No, yo soy tiparraco. Zorman, ¿eh? ¿Quieres pasar? Pero... Pero si tú no das como en la foto. Aquí mintiendo a las jovencitas. ¿Pero qué me estás contando? Pero dame saber que... Que no puedes ir engatusando ahí con mentiras a las jovencitas. ¡No puedes, no! ¡Mentiras a las jovencitas! Este cuerpo... Este cuerpo no lo vas a tocar en tu vida. ¿Eh? ¡Eh! Me parece que todavía os queda mucho practicar para aprender a ligar como yo en internet.